Se jugó la segunda fecha del torneo de primera división en el destacado de la jornada. Villamitre venció al Nacional 77-68 y se recuperó de la derrota en el inicio del certamen. El tricolor dominó el juego de principio a fin basándose en el juego interno de Pineda y Vanegas. 31 puntos combinados entre ambos, más el goleo de Juan y Gómez con 15 unidades. La visita con los puntos de Iraola, goleador del juego con 22 y la conducción de Morán. Se acercó a 5 puntos promediando el último cuarto. Sin embargo, allí apareció Macari con 13 unidades en el último periodo, incluidos 3 triples para cerrar el juego a favor del campeón. En otros resultados, Liniers aplastó a Argentino 90-62, Estudiantes a San Lorenzo 82-55, Valencia 9 de Julio 79-61 y Napo está sorprendido. Puey Redón 73-64. La próxima fecha se jugará el domingo donde se destacan los cruces Liniers-Villamitre y el Nacional-Vallense.